Uno dice, 20 años no es nada, era la frase, pero no son 20 años, son 50, o sea que es mucho. Y es un poquito menos de la edad que yo tengo, tampoco me conviene decir que son muchas. Evidentemente, si estamos acá es para traerle a esta población, en particular a la cooperativa, un abrazo especial en nombre de todas las cooperativas que constituyen la Federación, la FESCAP, de las cuales todas tenemos principalmente como servicio el agua. Todas compartimos, como decía el Presidente, si bien las particularidades de cada lugar y lo demás es distinto, compartimos toda esta lucha. Lo importante para nosotros es que ustedes sepan que estamos, que es importante que nos vean unidos, que es la única forma de sostener esto a lo que creemos nosotros, que es la economía asociativa y que es el cooperativismo dentro de los servicios públicos. Bueno, realmente es una alegría poder compartir este evento, este 50 aniversario de esta cooperativa para esta ciudad. Realmente es celebrar este trabajo que viene desarrollando, de que muchas personas seguramente han pasado por estas instituciones, por ese consumo de agua. Realmente son muchas personas, tanto consejeros como empleados, que han permitido que hoy San Carlos pueda tener un agua de calidad y que se pueda proyectar en el tiempo. Realmente, como bien decían, 50 años, son los primeros 50 años donde un grupo de personas vieron una necesidad, vieron una problemática y se juntaron para poder resolver y que esa medida ha permitido poder desarrollar a San Carlos, porque realmente tener entidades como son las cooperativas, como son las mutuales en cada localidad permiten arreglarse a la gente, permiten generar desarrollo. Y es ahí donde el gobierno provincial ve un aliado estratégico como son las cooperativas, en este caso la cooperativa de agua, porque realmente son fundamentales para el desarrollo de las pequeñas comunidades, de las grandes comunidades, y bueno, realmente la historia hoy de Santa Fe es una historia asociativa, es una historia cooperativa, porque lo vemos aquí, aquí en la localidad, el agua es puesto por una cooperativa, tenemos las mutuales que desarrollan todas las actividades del club, tenemos cooperativas agropecuarias que vinculan al club, perdón, al sector agropecuario. En ese sentido, la comunidad en su conjunto, en este caso San Carlos y toda la región, se vincula a través del cooperativismo, a través del mutualismo, y es por eso que reconocemos, en este caso, a la cooperativa de agua, por ella en su trayectoria, y principalmente reconocer a cada uno de los consejeros que han pasado por esta institución, porque realmente participar en la cooperativa es todo un desafío, realmente uno podría destinar el tiempo para la familia, para el deporte, y se compromete a trabajar por una institución, para la localidad, con un montón de problemas, siempre están los problemas, en ese aspecto realmente implica un gran desafío, y creo que es una instancia para reconocer que estos 50 años, acá una de las personas que hicieron grande a esta cooperativa, que siempre hay cosas por mejorar, cosas por crecer, pero creo que unidos, trabajando articuladamente con la municipalidad, con la provincia, seguramente vamos a tener una mejor calidad de agua, un mejor desarrollo, una mejor argentina, una mejor provincia, una mejor San Carlos. Gracias por ver el video.